La canciller alemana Angela Merkel se corona por segundo año consecutivo como la mujer más poderosa del mundo según la revista Forbes. La lista la componen las 100 mujeres más poderosas del planeta según su influencia, presencia en los medios de comunicación y poderío económico. Según Forbes, la dama de hierro de la Unión Europea es un jugador clave en el drama económico de la zona euro que sigue amenazando a los mercados mundiales. También repiten en el segundo y tercer puesto la secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton y la presidenta de Brasil Dilma Rousseff. La mandataria volvió a ser elegida la mujer latinoamericana más poderosa del mundo y protagoniza además la portada del próximo número de la revista. La presidenta de Argentina Cristina Fernández aparece en el lugar 16. En la lista destaca también la presencia de la primera dama de Estados Unidos Michelle Obama en el séptimo lugar y el estreno de la cantante y actriz de origen puertorriqueño Jennifer López en el puesto 38. Dos lugares más abajo en el 40 encontramos a la colombiana Shakira y en el 75 a su compatriota la actriz Sofía Vergara. En total mujeres de 28 países con una media de edad de 55 años que juntas suman 90 millones de seguidores en Twitter.